¿Cómo encontraste esa carta, mamá? Cuando estaba guardando las cosas de tu papá, encontré el saco con el que quería que lo enterráramos y ahí venías. Tino, ¿te sientes bien? No, 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 quiero estar solo. No quiero hablar con nadie. No, no, no. Creo que es mejor que lo dejemos tranquilo un rato. No podía dejar que Tino se fuera sin que supiera quién es su papá, ¿no? Te voy a preparar un tecito. ¿Quieres que te traiga otro café o un té? Un tecito, sí, por favor, hijo. ¿Tú? No, gracias, amor. ¿Estás bien? Gracias, Jenny, por estar aquí conmigo y acompañando. Es lo mínimo que puedo hacer, ¿sabes? Siento una gran admiración por ti, por cómo luchas por tu familia, por el cariño que le das a Miki, a Tino. Creo que esto que pasó solamente entonces va a unir muchísimo más. La maleta de Tino no está. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo? No, la que estaba en la sala. Ahí encima no está. ¿Estaba en la sala? Sí, exacto. Bueno, ya no está la maleta. ¿Y ya lo buscaste? A ver, lo voy a ir a buscar en su cuarto, espérame. ¡Tino! 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 ¿Tino, estás aquí? ¿Qué pasó? No. ¿Dónde se fue? Está en su cuarto. Ay, bueno, voy a embajarte. Seguramente se fue a despedir de ella. ¿Será él? Hola, Miki. ¿Por qué no me contestas? Ay, porque ya venía llegando. Oye, dime una cosa. ¿Te fue a buscar Tino ahora? No. Yo lo vengo a ver para despedirme de él. Ay, Dios mío, Dios mío. No, Tino se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Al aeropuerto solo? Ay, espérame. Mensajes de Tino. A ver, ¿qué dice? A ver, a ver. ¿Qué dice? Madrina, no se preocupen por mí. Voy a estar bien. Párcale. Sí, sí, párcale. Pues, ¿dónde vos? La llamada se fue. Le apagó el teléfono. Lo voy a ir a buscar. No, no, no. Yo voy contigo. Yo también voy. Yo también. Vente, acá te contó. Ven. Marca, insiste, por favor, hasta que te conteste. No me contesta. No, no me contesta. A ver, ¿me pueden decir qué fue lo que pasó? Es que nos acabamos de enterar que Tino y yo somos hermanos. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te colgó? Ay, no. Él te dijo dónde está. Que va camino al aeropuerto. Ay, mi vida. Pícale, mi amor, por favor. Pícale. Pícale, pícale, por favor. Pero despacio, no vayas a chocar, amor. Sí, 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 pero... Ay, Dios mío, este muchacho. Ay, Tino. No, no. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo que qué? Vinimos a saber si habías llegado bien. ¿Estás bien? Ustedes no están preocupados, hijo. Tino, mi amor, regresa con nosotros, por favor. Yo quiero regresar a la casa madrina. Perdón. No seas necio, Tino. A ver, ¿a dónde te vas a quedar? Pues no sé, pero tengo un poco de dinero. ¿Puedo...? Me pongo una pensión y ver ahí. ¿Qué hago? ¿Para qué vas a hacer eso? Todos queremos que regreses a la casa. Sí. Mi amor, tu recámara te está esperando. Además, te necesitamos, Tino. Eres parte de la familia. Tino, ahora somos hermanos, ¿de verdad? Es que me siento incómodo. Yo... Yo siento mucha vergüenza, ni los puedo ver a la cara. Yo... Solo entiéndanme. ¿Sí? Tranquilo. Tranquilo. Vamos a platicar, ¿sí? Platiquemos tú y yo, ¿quieres? Don Marcelo, no es un buen momento. ¿Le puedo llamar después? Es rápido, Jenny. Es sobre el cambio de casa a San Miguel. Ah, ya le dije que nos vamos a ir cuando termine el colegio para tener tiempo para que Micky consiga trabajo. Por eso te llamaba. Estoy viendo lo de un trabajo para Micky allá. De verdad, no se preocupe por eso. Ya hizo mucho, de verdad. Ya no... Es solo una ayuda. No quiero que después todos los planes queden en nada. Mira, no tiene que preocuparse tanto. Micky está conmigo. Ya nos casamos. Perdón, pero no puedo seguir hablando ahora. Solo piénsalo, Jenny. El trabajo que le puedo conseguir está muy bien pagado. ¿Le parece que después hablamos? Gracias. Yo siempre sentí algo muy especial por Tino, como, no sé, un cariño fraternal, como de hermano. No cabe duda que la sangre llama. Pero todo esto es culpa mía, porque yo dejé que me abrieran la cara. A ver, mamá. Tranquila, deja de desquitarte con los platos. Nadie tiene la culpa. No, bueno, Juana sí la tiene, ¿eh? O sea, por Dios. Y el idiota de Ramón también, aunque sea tu padre. No me importa. Bueno, yo no lo elegí, fuiste tú. Mira, lo más importante en este momento es hacer que Tino se sienta bien con nosotros y que esté tranquilo, que sepa que lo queremos, que... ¿Saben si se va a quedar con Ezequiel? A mí me late que sí. Digo, por lo pronto, unos días, sí. Ay, Dios mío. Ay, no limpie su cuarto. Voy a cambiar las sábanas, le voy a poner unas nuevas para que cuando venga encuentre todo igualito, precioso. ¿Eh? Yo te ayudo aquí con esto. ¿Te llegó un mensaje de la señora Marisa? Ah, bueno, pues luego le contesto. No, ¿por qué no ahora? Bueno, por lo menos lee el mensaje para ver qué quiere. Si quieres, respóndele tú y ya me dices qué dice. Ay, qué cómica. Dice que espera que no estés enojado y que hagan un esfuerzo por la ratoncita. ¿Qué le contesto? Dile que está bien. ¿Sabes? Voy a acompañar a mi mamá. Me impresiona que mi jefe nos haya mentido a todos. ¿Nunca te pasó por la cabeza? Bueno, a veces es mejor como que uno no sabe o uno no quiere saber. Había escuchado que era ojo alegre, pero pues nunca le di importancia. Yo creo que el problema es que mi papá no sabía decir que no. Claro. Al igual que tú, seguramente tenían debilidad por mujeres frágiles, desprotegidas, con un hijito... Ah, no, ¿para dónde va esta plática? Nada, se me quedó grabada la imagen tuya y esa señora discutiendo en la calle como si fueran novios. Nada que ver, Jenny. Cuando me viste, te juro, a tus ojos se le fue el brillo como si se apajaran. ¿Qué te pasa? No seas cursi. Ahora sí te pasas. No, 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 ya. Estoy hablando en serio. Si estamos juntos es porque tú y yo tenemos algo más importante que ella, ¿verdad? Por supuesto. Quiero que te grabes algo. ¿Qué? Ni ella, ni ninguna otra mujer. Te va a quedar como yo. Está bien, pero eso no tiene nada que ver que saques todo el tiempo a relucir a esa señora. Estás obsesionada, Jenny. Obsesionada. Y yo estoy harto, harto ya con ese tema. ¿Hasta cuándo va a seguir lo mismo? Esto no va a terminar nunca. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé que tú te casaste conmigo estando enamorado de ella. No puedo creer que me estés diciendo algo así. Es ridículo, Jenny. No, no, no es ridículo. Todo cambió desde que la conociste. Tu forma de mirarme. Todo fue diferente. Absolutamente todo. Nada volvió a ser igual. No, 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 no es cierto. Eso no es verdad. No me niegues a algo que yo sé, que yo lo siento, que yo lo vivo. Es que no lo puedo creer. ¿No puede ser que te hayas casado conmigo sabiendo todo eso? Jenny, te estoy hablando. ¿Sabías eso? No, para mí es una locura, fíjate. Estoy enamorada de ti. Estoy dispuesta a luchar contra todo, hasta con ese sentimiento que estoy segura que es equivocado. Yo estoy contigo, ¿sí? Me casé contigo. Estamos juntos. Vamos a tener hijos juntos. Por eso mismo. Quiero que nos vayamos, que lo más pronto posible nos vayamos a otro lugar. Ah, entonces lo de irnos a San Miguel es para que yo no me acerque o esté lejos de la señora Marisa. Es que esto es de locos, Jenny. Esto es una locura. No, no, no. No, perdóname. Lo que es de locos es que nos quedemos aquí sabiendo que esa mujer en cualquier momento se te va a tirar encima. ¿Sabes qué? Voy a hacer de cuenta que nunca tuvimos esta plática. Ah, perfecto, perfecto. Si prefieres que no te diga nada, prefieres no enterarte de la verdad, perfecto. Es que esta verdad es tuya, Jenny. No es mía. Yo no estoy enamorado de nadie más. No es cierto que la señora Marisa se me va a lanzar cada vez que me vea y tus celos ya sobrepasaron todos los límites, Jenny. ¿Me puedes abrazar? No hay ningún abrazo que te pueda sacar todas esas tonterías de la cabeza. Sí, hay uno. Un abrazo tan grande que nos lleve lejos de aquí y entonces yo puedo volver a respirar tranquila. Mamá, es que estos pasteles son un manjar. Yo creo que ya es momento de que ya el mundo los conozca. Es más, considero que es un pecado que no los puedas vender, mamá. Pues eso está a punto de cambiar. ¿Por qué? ¿Qué tal? Me acaban de dar los permisos para abrir la pastelería. ¿En serio? Sí. ¿Cómo no habías dicho felicidades? Eres todo un empresario, eso está increíble. Ay, sí. Dame un chamba, ¿no? Sí, mira, los podría poner en mi carrito, nada más tengo que recuperar. Imagínate vender tus pasteles ahí, las delicias de Marbella, tu go. ¿Tú qué? Tu go, tu go, tu para llevar, pues. Ah. Tu go para llevar, mamá. Tu go para llevar. Es la mejor noticia que nos has dado. Sí. Sí. Pero la mejor noticia va a ser cuando ustedes dos me digan que voy a ser abuela. Bueno, estamos haciendo la tarea diario, ¿eh? Ah, bueno. Y bien, bien cumplidos que estamos. Sí. Más te vale, hijito. Bien, sí. Bien chameadora. Ay, chame. Brindo por mi cachorro. Yo, quítame la cámara. Yo no sé nada eso del show business porque se me atoran el pescuezo, pero siempre te voy a apoyar, mi vida. Gracias, ma. Te amo, hijo. Todos tenemos que votar por Brian. Por Brian. Sí. Y tan mal que no vote por Brian, ¿eh? Y también le tenemos que pedir apoyo a los vecinos. Así es. Sí. Y estamos en pleno brindis con la familia Pineda. ¿Quién invitó a esa araña? No sé. Siempre quiere llamar la atención. A mí lo que se me hizo mala onda es que no le quiere regresar su carrito a Tino. Bueno, bueno, además. No, no, si no se lo devuelve yo voy a tener que hablar con ella muy seriamente. Por favor. Yo les hice unas botanas. Qué rico, mamá. ¿Para qué? Sí, yo traje, mira, todos estos mojadillos yo los traje. ¿Verdad que esto es más rico? Nada como hecho en casa. Qué rico huele. No toques mis bocadillos, Marbella. Ay, no empieces. No se pongan a pelear. Pero cómo no, hija. Papá. Son mis bocadillos. ¿A quién voy a poner botanas? Me pone mal cuando se empieza la pelea. Vamos a hacer algo. Los vamos a poner de aquel lado, ¿va? Brian. ¿Qué? ¿Quién le está llamando? Ay, no sé, aliviame. Te pareces guarura, Jenny. Ahí, ahí, ahí. Ya te escucho mejor.